¿Qué es la prensa? ¿Cómo combinar el derecho individual de las personas, del imputado y los derechos de la población a estar informada? Esa es la pregunta de siempre. Yo he querido para esto tener en el día de hoy que se conoce la decisión de la medida de coerción que dicte la jueza hoy a las tres, alguien que sea una voz autorizada. Ella fue jueza, muy conocida porque le tocó llevar casos aquí en este país que también fueron mediáticos, donde la prensa estaba todo el tiempo presente, quizás con menos intensidad que ahora que está en las redes sociales. Y acaba de salir hace poco del Tribunal Constitucional. La magistrada Katia Miguelina Jiménez. Muy buenos días, magistrada. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Edith. Un placer estar en tu programa una vez más. Bueno, usted fue jueza. Entonces me gustaría, esa, esa, y de hecho tiene un libro que me estaba refiriendo cuando escribí de usted. ¿Cómo compaginar esos intereses de la gente por saber y los derechos fundamentales de las personas que están en un proceso judicial? Bueno, realmente tal y como tú avanzabas al inicio, se trata de un gran desafío, muy especialmente en los actuales momentos en donde estamos siendo testigos de numerosos procesos, en específico de corrupción administrativa, de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cual obviamente llama la atención de la población en sentido general. Sin embargo, al tiempo de que todos los ciudadanos estamos o nos asiste el derecho a estar informados, al mismo tiempo hay todo un catálogo de derechos fundamentales establecidos en la parte dogmativa de nuestra Constitución para salvaguardar el debido proceso y la tutela judicial efectiva y con ello los derechos de quienes están siendo objeto de persecución penal. De manera que se trata de un gran desafío, pero no es imposible que las cosas se puedan hacer sin dejar de informar a la población, pero tampoco violentando los derechos de los encartados. De hecho, el propio Código Procesal Penal es muy claro en ese sentido, trata de, de alguna manera, corregir los excesos en que la prensa pudiera incurrir al determinar que el carácter de las actuaciones en los procesos en la fase intermedia solo son públicos para quienes son parte. Y de hecho, hay una disposición que yo me voy a permitir por lo menos leer la parte más importante, que es el artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual no fue tocado por la modificación de la Ley 1015, que hace poco tiempo modificó este Código Procesal Penal. Dice este código, las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave. Ahí está muy claro, Edith, llamables televidentes, el cómo el legislador quiso proteger esa fase del proceso que recién inicia para evitar que se instalen los denominados juicios paralelos, a través de los cuales, y probablemente no se lo propone la prensa, pero sí es un medio para que tengan lugar estos juicios, pues se celebre en el Tribunal de la Opinión Pública un juicio que en realidad quien tiene la autoridad para realizarlo son los tribunales del orden judicial. Estamos hablando en este caso, Katia Miguelina Jiménez, de audiencias en medidas de coerción. Usted dice esa fase intermedia, ese inicio, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que dice, si las partes se ponen de acuerdo y dice, queremos, no nos importa que exista la prensa, que entre la prensa se puede, ¿podrían llegar a un acuerdo pese a esa disposición? Es decir, se pone el Ministerio Público, el imputado, las partes y dicen, nosotros estamos de acuerdo con que aquí existan cámaras, vamos a transmitir la medida de coerción. Eso que se ha estado haciendo, entonces, desde su punto de vista ha sido totalmente irregular. Sí, es ilegal, es totalmente ilegal. El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones solo pueden ser examinadas por las partes directamente o por medio de sus representantes. Estoy dando lectura al artículo 290 del Código Procesal Penal, que está consignado en el capítulo 3 acerca del desarrollo de la investigación. ¿Y cómo fue que llegamos aquí? Bueno, usted misma manejó casos muy públicos. Sí. Yo recuerdo, de los casos más relevantes de este país, los tuvo a su cargo. Yo creo que usted tuvo el juicio Orlando Martínez. Correcto. Para juzgar, oigan eso, a los imputados del asesinato de Orlando Martínez, pero usted no era jueza de la instrucción, ¿o sí? No, no. Era ya en juicio de fondo. Correcto. Entonces, que hay una diferencia. Exactamente. Exacto. Porque es importante, entonces, delimitar para qué sirve esa primera audiencia, qué es lo que se decide ahí. Y de otro modo, que usted me cuente cómo fue que llegamos a este punto donde lo que se asume es que la audiencia de medidas de coerción tiene un carácter público. Sí, desafortunadamente, tengo el criterio de que se ha ido desnaturalizando el objetivo de una audiencia de medidas de coerción. Y en esto tienen parte de culpa tanto los jueces como el Ministerio Público. Estas cosas no han debido pasar. Una audiencia de medidas de coerción no debe parecer, o ser, porque es lo que estamos viendo, una especie de juicio ya con todas las pruebas, con las declaraciones de testigos, etcétera, etcétera. Hay un reglamento, y también lo establece el propio Código Procesal Penal, me estoy refiriendo al reglamento 1731-2005, que en su artículo 9 delimita el ámbito de las discusiones que deben realizarse cuando se trata de medidas de coerción. Y son solo tres aspectos los que deben ser dilucidados en ese tipo de audiencias. En primer lugar, la ocurrencia de un hecho tipificado como infracción penal. Y con eso bastaría que el Ministerio Público haga una breve exposición acerca de cuáles son los hechos que le imputa a los procesados, etcétera, etcétera, sin necesidad de extenderse como lo ha hecho hasta este momento. En segundo lugar, respecto de la probable participación del imputado en el hecho como autor o como cómplice. Y también que la infracción aparece pena privativa de libertad y presunción razonable de que el imputado se va a presentar a los actos del procedimiento, al pronunciamiento de la sentencia. Esto quiere decir que el Ministerio Público debe probar que existe peligro de fuga, que existiría peligro de obstrucción de la prueba, pero jamás hacer lo que hemos visto hasta ahora, que es prácticamente la realización de un juicio en virtud de las disposiciones de los artículos 305 y siguientes del Código Progresal Penal, donde sí está permitido el acceso de la prensa en ciertas condiciones. Y le voy a decir, porque esta es una opinión muy generalizada, a esta hora de la mañana tenemos casi 250 personas que están interactuando en un chat que siempre es muy activo. Y dice Juana Díaz, muy buen día, pero la magistrada, el pueblo tiene derecho a saber quién está siendo juzgado por corrupción. La gente ha entendido que como la corrupción es una cosa de interés público y que es la gente, es como, ok, yo tengo derecho a saber y entonces quiere estar ahí. ¿Qué decirle a esa gente que piensa que aún en las medidas de corrupción todo este tipo de cosas deben ser dilucidadas? Sí, estas cuestiones obviamente deben ser dilucidadas. No me estoy refiriendo a que no lo serían, me estoy refiriendo al modo en que lo están siendo. Ajá. Comprende, un periodista, un reportero que cubre una fuente judicial, obviamente está en las condiciones de escudriñar una vez terminada la audiencia de medidas de coerción con relación a las incidencias en ese caso que pudo haber ocurrido y las informaciones que las partes le brinden. Pero no necesariamente debe instalarse un teléfono celular para transmitir por las redes sociales ni tampoco una cámara de televisión. Lo que se está queriendo con este tipo de disposiciones es proteger la integridad del proceso, que no se vea contaminado el proceso y también proteger los derechos de los imputados en procesos que recién inician, sin embargo ya se les ve como culpables en el tribunal, como yo llamo en mi libro, de la opinión pública. Un aspecto, y usted fue jueza, ya usted no está en la judicatura, y entonces quizás pueda hablarnos de esa experiencia personal. ¿Presionan los medios de comunicación a los jueces? Yo entiendo que tener un caso que no está siendo dilucidado y ante los ojos de poca gente quizás no es lo mismo humanamente que para un juez que está su fotografía en el medio, que a veces incluso hacen contactos con su familia, que la bufean en las redes sociales, que le hacen una caricatura, ¿qué tanto puede presionar a un juez en su criterio estos casos que tienen esa gran notoriedad pública? Muchísimo. Te lo digo por experiencia propia. Hay que estar dotado de mucha interesa y de mucha responsabilidad como juez para dejar de lado la presión mediática que se puede ejercer a través de los denominados juicios paralelos que se instalan cuando la prensa informa de manera inapropiada y desmedida. Muchas veces... ¿Qué es desmedido? Porque siempre uno se pregunta. Hay unos criterios. Por ejemplo, yo lo que soy periodista, a veces yo puedo saber un poco qué es lo inapropiado, digamos, si violento algo y estoy muy atenta a lo que indica la ley, pero ¿cuál es la medida de publicidad que puede tener un juicio magistrado? A mí me parece que la libertad de expresión tiene límites. Desde el momento en que un periodista o la prensa, en sentido general, al informar, al ejercer su libertad de expresión como libertad pública, toma partido con relación al caso que estuviera informando, pues ya ahí hay un exceso de la prensa o del periodista de que se trate. Tiene que tratar de ser imparcial y no tratar de serlo porque es su deber como periodista. No decir, este es un culpable. Exactamente. Venderlo como culpable, ya sea en sus comentarios, en sus opiniones, porque hay múltiples formas de hacerlo. Sí, porque otra cosa es que tú muestres. Diga, mira, aquí se está acusando de esto y lo que hallaron fueron esta pistola, esto y esa persona, según el testimonio que hemos obtenido del vecino, estaba ahí. Eso le hace culpable, pero yo no lo dictamino. Le pongo el elemento que indica que esa persona... Como tú siempre has dicho, el dato y las personas que se formen su opinión. Bueno, hoy se conoce el caso Medusa y la decisión esta tarde a las tres. Uno de los aspectos que se discutía es en qué momento procesal se puede dar permiso a la prensa. Ayer entraba la prensa escrita, la de la televisión se quejaba, no me dejan entrar con los dispositivos, la prensa escrita, solo lápiz y papel. Fue ya a mitad del proceso, el Ministerio Público ya había hablado. ¿Existe, ya que esto no parece como tan claro, porque lo que está claro es como que la publicidad está limitada, ¿existe alguna norma que nos puede decir en qué momento se puede permitir a la prensa entrar, aunque ésta sea desprovista de elementos y dispositivos electrónicos? A mí me parece que la prensa no debe entrar nadie. Nadie que no sea parte de ese proceso, es lo que he leído ahí, es el Código Procesal Penal, es la legislación vigente y los jueces deben tener y tomar el control de la situación. Como decía hace un momento Edith, los reporteros, los que cubren la fuente una vez terminada la audiencia, pues van a empezar a realizar su trabajo, que hagan su trabajo como se hacía en épocas en donde no había redes sociales, etcétera, etcétera, tomando notas y entrevistas. El juicio sí se podría transmitir, un juicio abierto, el público oral y contradictorio. Exactamente, sí. Yo le voy a decir una cosa, a mí me cae eso muy duro, porque uno piensa que la medida de corrupción uno quiere verla. Lo vimos en el caso Coral, lo vimos en los demás, pero yo creo que es bueno, y esto es un debate necesario, que las diferentes opiniones sean escuchadas. La voy a escribir y digo, déjame hablar con la magistrada, porque lo que hay que tratar es respetar en la medida de lo posible lo que dicta la ley. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación y usted ha traído varios libros y solo ha mostrado uno. ¿Qué textos usted le sugiere a los abogados? Además del libro, dígame el nombre de su libro porque me han hablado mucho de él. Además, a los abogados, a las personas, cuáles son las resoluciones y los aspectos, ya usted mencionaba, el Código Procesal Penal, que se deberían estar leyendo. Bueno, también yo recomendaría, y te doy gracias por la publicidad, Justicia y Medios de Comunicación, el conflicto a la luz del constitucionalismo, que versa acerca de ese conflicto que se da. Ese es el libro de la magistrada. Correcto. También yo recomendaría este otro que puse a circular en el 2012, que son las medidas de coerción personales, un enfoque desde la teoría a la práctica, donde yo hago un estudio acerca de las medidas de coerción. Obviamente, la resolución que mencioné, que es la resolución 1731-2005. Esa resolución es de... La Suprema Corte de Justicia. Que puede ser muy ilustrativa. Correcto. Bueno, pues, yo le agradezco muchísimo, magistrada, que usted haya aceptado estar esta mañana. Sabemos que es una mujer de experiencia en los tribunales y en lidiar con la prensa. Sí, así es. El caso más notable que le pasara, antes de irnos, digamos que la anécdota más especial que le pasara con los periodistas, vamos a poner un ejemplo, el caso Orlando Martínez. Sí, sí. Que usted recuerde. Bueno, yo puse un letrero en la puerta, donde yo he invocado el artículo 42 de la Betusta Ley 3142, sobre expresión y difusión del pensamiento a través de los medios de comunicación, y me llevaron a la hoguera. ¿Le llevaron a la hoguera? Me llevaron a la hoguera porque esa disposición decía que estaban prohibidas la instalación de cámaras, micrófonos, y accesar con dispositivos. Ya te podrás imaginar. Es que hay gente que piensa de otro modo también. Hoy me está refiriendo a una compañera, Milicin Oribe, que es periodista, entrevistaba a otro abogado en el día de hoy, y pensaba exactamente lo contrario. Decía que como los casos de corrupción son públicos, que debían ser públicos. Pero a mí me parece que podemos seguir hablando sobre la materia. Usted tiene más documentos ahí. Y yo le decía a Katia, a Miguelina, que es bueno también escuchar su voz, porque hay voces como la de ella, que tiene ya experiencia en la judicatura y en el derecho, que son necesarias. Así que esta es la primera vez de su presencia aquí. Vamos a seguir hablando después, a ver si podemos hablar de los casos de corrupción y el interés público que suscitan para la ciudadanía, y tomando en cuenta que es un delito que no es contra una persona, sino contra quien paga la cuenta. Y ese bolsillo es muy amplio, lo paga usted. Gracias, Katia Miguelina Jiménez, por estar esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Un honor para mí que Katia Miguelina esté en estos estudios. Me voy a la pausa cuando regrese. Daisy Toussaint, ella es corresponsal de Telesur para Haití y República Dominicana ha cubierto por mucho tiempo Haití. Y nos puede decir qué estaba pasando a la hora del magnicidio que costó la vida al presidente de ese país. Nuevos datos, nuevas cosas. Y nuevas imágenes también de la nueva Victoria, totalmente inundada de agua. Vaya pecera que es esa. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.